Bueno, 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 antes de empezar el video, recordarles esto, por la boca muere el pez, ¿no? Aquí empezo todo, soberbios, descarados, tienen lo que se merecen, vamos video. Vale, vale gente, vamos con la última hora del Madrid, pero iba a hablarles acerca de Michel, Michel ha hablado acerca del Real Madrid, de hecho ganó el Girona 1 por 0 en el día de hoy ante el Celta de Vigo y esta gente al parecer quiere que el Madrid pues haga unos 100 puntos en liga o hacer mínimo 90 puntos para poder ganar la liga, en serio, porque es tan imparable, hay que reconocer que el Girona está imparable, las cosas como son, ya me está dando hasta miedito. Actualmente el Girona se ve como líder, pero porque tenemos un partido menos, el Girona tiene 22 partidos ya completados y el Madrid tiene 21, por lo cual ganamos un partido, nos ponemos líderes, pero meten miedo porque esta gente no quiere perder partidos, es una cosa de locos, o sea, esta gente no quiere perder partidos. Oiga, no, a ver, contra el Celta, aquí está, contra el Celta, gol de Portu y están imparables, o sea, yo no sé qué hacer, pero vamos a hablar acerca de Mitchell porque Mitchell elogió al Madrid, no muchos se lo esperaban, pero bueno, el tipo hasta ahora en las ruedas de prensa ha sido impecable, de hecho no habla de árbitros, él dice, prefiero hablar de árbitros, perdón, prefiero hablar sobre el juego y no de árbitros, lo cual es correcto, le honra, y habló acerca del Madrid, Mitchell, el entrenador del Girona, dijo lo siguiente, el Real Madrid gana sus partidos con facilidad y a los demás equipos nos cuesta, no estamos a su nivel, bueno, no sé si quiere quitarse un peso de encima, si quiere liberar, no sé, o es un elogio muy honesto al si es Real Madrid, ya sabemos de que el Madrid empezó un poquito jodidillo, o sea, no es ningún misterio ni ningún secreto de que nos ha costado algunos partidos, pero para que Mitchell venga y diga que el Madrid gana los partidos con facilidad y que a los demás equipos de la liga les cuesta, ojo, porque yo siento que la mayoría de equipos de la liga se dejan el alma contra el Madrid, aunque el dato perturbador hacia el Girona es que el único equipo que le ha ganado en toda la temporada al Girona, en liga, ha sido el Real Madrid, le ganamos 3 por 0, ¿recuerdan? Bueno, el único equipo que ha podido ganarle al Girona precisamente es el Madrid, entonces, le tiene mucho respeto al parecer Mitchell al Madrid en ese sentido, porque pues obviamente nadie les ha ganado nada más nosotros 3 a 0 y en su casa, yo creo que le dolió un poco, pero igual le honra las palabras hacia el Real Madrid, pero también digo, no hay que confiarse porque este Girona pareciera también que se hubiese dejado ganar, se hubiese dejado eliminar en la Copa del Rey, solamente para enfocarse únicamente en la liga, lo cual me da un poquito de pavor, no me voy a esconder, no voy a mentirles, la verdad es que me da un poquito de miedo en ese sentido, porque sí, esta gente pareciera que se hubiera dejado eliminar para que la liga sea totalmente su focus, y yo por lo menos como madridista en este momento de mi vida quiero ganar la liga, quiero la liga y punto, no me importa más nada, o sea, la liga y la Champions, como madridista la Champions, pero la liga es obligatoria, esta liga no la podemos perder ni de coña, no me importa que el Girona venga bien, no me importa que el Barça esté abajo, es que con más razón, esta liga, con esta banda del Barça, como está en la actualidad, todo el club destruido, no vamos a aprovechar la oportunidad, hay que ganar la liga sí o sí, y el Madrid es un claro favorito para la Champions, pero bueno, hay que ir a por todo, nos jodimos en la Copa del Rey, goleamos al Barça en la final y ganamos la Supercopa, pero no hay que confiarse, y bueno, ahí está Michel, qué opinan sobre las palabras de Michel, el Madrid, está muy por encima de nosotros y no estamos a su nivel, así ha dicho Michel, y bueno, vamos a regresar con Laporta porque esta imagen me hizo un poquito de gracia y quise mostrársela de nuevo para recordar lo que Laporta hizo, ahí frente al estadio, creo que fue, por ahí cerca, ganas de volver a veros, esto no sé para qué lo hizo, lo hizo para intimidar, lo hizo porque es un soberbio, porque este tipo es un populista de cojones, pero le ha salido mal la jugada, le ha salido mal porque ahora mismo están hundidísimos y porque así es la vida, o sea, el karma, el pez muere por la boca y Laporta muy bocón, mucha historia, mucha filosofía, mucho Negreira, pero el Real Madrid tiene 14 Copas de Europa, esa es la diferencia. Otra cosita por aquí, ahora se me fue la página, hablando de Laporta, Laporta, al parecer aquí pone carpeta blaugrana, porque estaba viendo que Gerard Moreno maneja esta página, no sé, supuestamente Hansi Flick es el candidato muy serio, es un candidato muy serio para ser el sucesor de Xavi, en el Barça, Laporta está presionando por él, o sea, ustedes creen que Flick llegue al Barça, o sea, ustedes creen que este señor vaya para el Barça, con todo lo que está pasando en el Barça, y que encima no tiene ni un duro, tendrán que vender otra parte de Barça Studios, ya han vendido el 500% de Barça Studios, que nadie sabe ni qué es, pero bueno, no sé, si Flick decide destruir su carrera, más de lo que la ha destruido, yéndose lo que hizo en Alemania y todo eso, es un gran entrenador, de hecho él fue el que le metió 8 al Barça, sí, sí, les metió 8, les metió 8 hace un tiempo, y no sé, en la selección alemana no le fue tan bien, y de ahí para el Barça, sabiendo todo lo que está sucediendo en el Barça, lo veo complicado, no sé ustedes qué opinan, pero a mí me parece que es humo de Laporta, humo del Barça como siempre, dicen que el candidato número uno es Hansi Flick, para dirigir al Barça, no sé, no sé, me parece como que este tipo no se va a arriesgar, en serio, él va a querer un proyecto serio, no este equipo mediocre, que hace las cosas de manera mediocre, como todo lo que es ellos, en serio, no creo que Flick se meta en ese chollo, o sea, lo veo difícil, pero vamos a ver qué pasa, bueno, los máximos goleadores del Real Madrid esta temporada, así va, más goles esta temporada, Bellingham 18, Rodrigo 12, Vinicius 11, José Lu 10, y Brahim Díaz 6, pero llamativo que, Vinicius tiene mucho menos minutos que Rodrigo, Vini tiene, 1500 minutos y 11 goles, Rodrigo tiene 2369 minutos y 12 goles, Vinicius con la mitad de minutos casi, tiene un gol menos que Rodrigo, o sea, Vinicius está perfecto, y lo mismo pasa con José Lu, José Lu tiene 1300 minutos, este sí que tiene menos de la mitad de Rodrigo, y tiene 10 goles, y me parece súper injusto, muy injusto de que José Lu a veces no tenga minutos, porque el tipo tiene gol, la verdad es que tiene mucho gol, pero aquí lo desquiciante y lo insano es Bellingham, 18 goles, madre mía, de hecho Jude Bellingham tras ganar la Supercopa de España, esto lo acabo de ver, Jude Bellingham tras ganarle al Barça, en la Supercopa de España dijo, no vine aquí solo para ganar esto, no vine aquí solamente para ganar una Supercopa de España, estoy feliz, pero van a venir más títulos, vendrán más, o sea, me encanta esa mentalidad de Jude, de que se la pela toda a la Supercopa de España, él quiere ganar Champions, ya me lo imagino a él, en serio, él quiere su Champions, quiere levantar la orejona, y quiere la 15, y no me extrañaría, porque la verdad es que Bellingham, una mentalidad tremenda, me encanta a este chico, ¿qué opinan sobre esto gente? un saludo, madre de Issa hasta la muerte, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video, y darle por favor a la campana de notificación, nos estamos hablando.